Comencemos con la primera R que es remover, obviamente que tenemos que remover toxinas del hígado también porque resulta que el hígado está totalmente relacionado, obviamente que vamos a remover las toxinas de los intestinos remover también las bacterias que son anormales y que están acá porque eso ocurre en muchos pacientes tenemos las bacterias que depende de la alimentación que nosotros consumamos así que si tenemos una alimentación muy tóxica vamos a tener bacterias putrefactivas y bacterias tóxicas no podemos olvidar de que tenemos que remover las emociones que sean dañinas porque sabemos de que esto es como un cerebro que cuando usted tiene irritación, mal genio y tiene un problema del colon eso es donde se va a manifestar mucho más fácilmente con diarreas, con estreñimiento, con dolor abdominal cuando hablamos de remover hay muchas herramientas que podemos utilizar para remover dentro de ellas tenemos los enemas, el más famoso pues el enema de café y ustedes pueden ver en mi video sobre todo sobre los enemas y como el enema de café, el enema de malva, el enema de manzanilla, de bicarbonato o en el caso de las terapias que son polémicas pero que funcionan los enemas de CDS y de MMS podemos estimular los mecanismos de eliminación de toxinas las hidroterapias del colon, eso si lo hace un profesional seguramente donde usted viva debe haber algún médico que haga hidroterapias del colon donde se utiliza agua a una temperatura específica con ozono y resulta que el ozono estimula la reparación de las mucosas, es bactericida pero sabe que bacterias son las que hay que atacar, no te va a desequilibrar la flora intestinal y va a remover lo que les he hablado de muchos videos, el biofilm una capa que la genera las bacterias y que impiden y que protege a las bacterias de que no sean eliminadas. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano, especialista en terapias alternativas, padre y amigo mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer El dióxido de magnesio zonizado que les expliqué en cómo limpiar el colon que es una de mis cosas favoritas porque tiene ozono tiene dos moléculas de oxígeno por una de magnesio entonces cuando se absorbe el magnesio se libera más oxígeno y se mejora la oxigenación, la reparación, los mecanismos de eliminación de toxinas y este cómo se toman las cápsulas de dióxido de magnesio zonizado para que lo busquen en su país, puede ser por internet cuatro cápsulas en desayuno, almuerzo y comida el primer día tres cápsulas en desayuno, almuerzo y comida el segundo día y de ahí en adelante una en desayuno y una en comida va a generar distensión porque el ozono es un gas y al inflar más que todo el intestino grueso y al inflar el intestino delgado hagan de cuenta que se incrementa la capacidad de que llegue a todas esas vellosidades intestinales que no es tan fácil llegar y no es tan fácil limpiar pero esa es una ventaja grande del dióxido de magnesio zonizado también tenemos que remover recuerden que los lácteos, las saponinas, el gluten que se encuentra en trigo, se va y centeno incrementa la absorción de cosas que su cuerpo no va a absorber y si ellos absorben más de la cuenta cosas pues imagínense que se empieza a congestionar todos los mecanismos de reparación quitemos también los alimentos industrializados porque resulta que están repletos de colorantes, conservantes, preservantes que van a generar también acumula de toxinas en el mismo biofilm que generaron las bacterias anormales y hay que quitar los aceites refinados remover también es eso también tenemos que remover toxinas y hay otros métodos para remover toxinas como los metales pesados donde la chlorela es una de las cosas espectaculares que ayudan a mejorar la salud de su cuerpo mejorando y eliminando los metales pesados que hace la chlorela pues resulta que usted no va a tener esos obstáculos que son los que más impiden que su cuerpo produzca energía y eso es donde se hace más fácil en el colon muchas veces se eliminan pero el colon los termina reabsorbiendo no tiene lógica, ¿cierto? entonces además de eso la chlorela también estimula los mecanismos de eliminación de toxinas ¿cuánto hay que consumir de chlorela? un gramo dos veces al día por lo menos unos dos meses ustedes van a tener un buen mecanismo de eliminación con la chlorela también hay que remover a través de la medicina que les hablo yo mucho, la homotoxicología que es una familiar de la homeopatía donde todos los países de Latinoamérica se encuentran multinacionales bueno, en dos países no hay pero se consiguen también en la representación que es en Costa Rica y en Panamá pero en el resto de países hay representación aunque se consigue en Costa Rica y Panamá entonces de las casas farmacéuticas GUNA tenemos el GUNA-Bowell que estimula la reparación de las mucosas y además estimula la limpieza de todo el intestino en la casa farmacéutica GEN resulta que está NUX VOMICA OMACORT o como se llama en México NUX OMACORT se puede estimular los mecanismos de eliminación de toxinas y MUCOSA COMPOSITON estimula la reparación de las mucosas de los intestinos así que tenemos esa opción y en la casa REQUEWEG que se encuentra en muchos países tenemos el REQUEWEG R1 y el REQUEWEG R37 los jugos desintoxicantes que tanto hablamos en YouTube el jugo desintoxicante del colon para predominio de distensiones a gente que se le tiende a inflar el estómago le puede servir o el jugo desintoxicante del colon para predominio en estreñimiento que es otro jugo para eliminar toxinas del colon que le pueden ayudar a remover toda esa cantidad de sustancias que se acumulan en su cuerpo entonces primera R remover ya la removimos si les gustó este video les invito a que den un like o me gusta compartan nuestros videos suscríbanse a este canal síganos por nuestra cuenta de Instagram Dr. Javier la palabra doctor con plética donde todos los días estamos subiendo consejos prácticos para que ustedes los lleven a su vida cotidiana también recuerden que yo hago consulta médica virtual donde manejo a mis pacientes jugos verdes alimentación específica para su caso exámenes de laboratorio productos naturales y lo más importante el componente emocional todo esto al tiempo incrementa la capacidad de su cuerpo de repararse de corregir y de mantener una buena salud le pueden dar click acá abajo donde dice consulta médica virtual mis servicios profesionales o también nos pueden escribir al whatsapp que está acá arriba que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo quedamos así Dr. Javier medicina bienestar a su alcance